¿Qué? 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 ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado al ver este título, al ver esta miniatura, al ver estas palabras? El anhelo del Atlético de Madrid es Julián Álvarez. Y así lo escribe hoy nuestro amigo David Medina, así de la nada vuelve a sonar un futbolista de alto nivel, un futbolista a priori fuera del mercado del Atlético de Madrid. Todavía no hemos hablado de ello en el canal, pero se hablaba de que en Portugal el Atlético podría pagar la cláusula de Gioqueres, que son cerca de 100 millones. Y ahora salta lo de Julián. Voy a empezar hablando de mi opinión. Bueno, pediros gente que le deis a like, por favor. Yo lo voy a contar, lo voy a explicar y voy a intentar que lo entendáis todo, ¿vale? Aquí no se va a decir nunca que el Atlético va a fichar 100% a Julián Álvarez porque no lo es. En otro lado no lo sé, pero aquí no. Suscribiros porque se vienen unos días de locos, seguramente, yo os lo digo. Y lo que queráis en los comentarios. Bien, os voy a contar mi opinión. Tengo algunas vertientes de opinión con el tema de Julián Álvarez que ahora vamos a leer. La primera vertiente de opinión es que como ayer el Madrid presentó a Kirill Mbappé, la directiva le ha dicho a Isaac Suárez y a David Medina, oye, sácame un gran nombre, ¿no? Porque la gente va a demandar un gran nombre a lo que pueda aspirar el Atlético de Madrid. Esa es una de las vertientes, ¿vale? Que en principio puede ser la que más adeptos tenga porque en principio así funciona tanto el marca como el club Atlético de Madrid. La segunda vertiente puede ser la siguiente, que sea realidad que el Atlético de Madrid va a intentar ir a por un gran delantero. Yo esto también lo repetiré cuando hablemos de lo de guioqueres, ¿vale? O sea, ya os lo digo. Hablaremos de ello porque es un nombre que vende y tal y oye, para contar la verdad, no se cuenta. O la verdad que yo tengo. Yo antes de irme estos días que me he ido, bueno, recibí una llamada, ¿no? De gente que, poca cosa, ¿vale? Poca cosa, pero que a veces, pues yo qué sé, de los contactos que se tienen, pues te llaman y te cuentan cosas, ¿no? Y me daban un poco esa cosa de decirme que el Atlético de Madrid se estaba planteando de ir a por un delantero importante, ¿vale? Pero me dijo, la palabra fue así, ¿eh? Olvídate de Blahovic, olvídate de Lautaro, olvídate de Haaland, olvídate de Mbappé, ¿no? Me decía así, o sea, no un delantero nivel top mundial, ¿vale? Incluso Jonathan David es bastante poco asequible para el Atlético de Madrid, Guio Queres, tal. O sea, el nombre de estos que van a ser caros de por sí. Pero claro, por otro lado, yo ayer con lo del tema de Guio Queres, no con el tema de Julián Álvarez, volví a preguntar otra vez, digo, oye, lo de Guio Queres puede ser porque, oye, no sé, aquello que me dijiste y tal. No, está difícil, complicado. Prácticamente improbable, ¿vale? Porque en el mercado no hay imposibles. Y justo hoy sale lo de Julián Álvarez. Entonces, mi segunda variante de que el Atlético de Madrid se lo pueda tomar en serio, aunque está muy complicado lo del tema de Julián Álvarez, está ahí, pero sintiéndolo mucho, me declino por la primera, ¿vale? Por la de que el Atlético de Madrid suelte este gran nombre, ¿vale? El Berratti, ¿no? Que me ha dicho algún colega, el Berratti de este mercado, ¿vale? Que es nosotros, ¿qué? Julián Álvarez. El año pasado era Berratti el tipo que iban a fichar al Atlético de Madrid para el centro del campo, del cual, pues obviamente no le podían pagar ni una uña del pie. Y este año parece ser Julián Álvarez. El nombre ha aparecido el 4 de junio. Veremos a ver cómo se alarga en el tiempo el nombre de Julián Álvarez. Dicen cosas interesantes, ¿vale? Dicen cosas interesantes, os lo prometo de verdad. Pero antes de leer esto, que de verdad dicen cosas interesantes, pero que yo soy muy escéptico con el tema de Julián Álvarez, dejadme que os diga esto porque Gastón Edul ha escrito que el interés por Julián Álvarez del Atlético es cierto, averiguaron si es posible una venta o préstamo con prima. Es muy poco factible que salga la mecha de este mercado por voluntad del club. Casi imposible por la voluntad del club. Pero claro, yo leyendo esto, parece como que si el jugador pide salir, veremos a ver. Pero también os digo una cosa. Si haces al futbolista que pida salir y no vas con todo a por él, tienes un problema. Vuelves a quedar mal con otro futbolista, como en el caso del año pasado que quedaste más con Pedro Emilio, con Jóivier. Y así a veces actúa el Atleti. Yo no le quiero vender la moto a nadie, gente, no le quiero vender la moto a nadie. Es muy, muy, muy difícil que Julián Álvarez venga al Atlético de Madrid. Además sé que es un nombre muy ilusionante, porque hasta a mí me ilusiona. Pero el nombre ha salido, gente, ha salido en marca. Ya sabéis cómo funciona en marca. Es que me sorprende, porque si me lo dice el AS, si me lo suelta Antonio Ruiz, si me lo suelta alguien así, que no sea Matemoreto, por ejemplo, pues tendría más reticencias. Pero, gente, es que lo ha dicho el marca. Es como un no saber qué pensar. De manual, ¿eh? De manual. Pero vamos, que dice así. El gran arreglo del Atlético es Julián Álvarez. Pese a que no se pruebe sencillo que el Manchester City acceda a su salida, desde el Atleti se apurará de las opciones por mínimas que sean existentes. Como, pues, el Atleti va a pelear por Julián Álvarez. Bueno, veremos, veremos. El tiempo lo dice todo. Aunque hay una conversación entre clubes, el delantero ya conoce el interés del Atlético de Madrid, ¿no? Dice, mira, aunque el Atlético ha puesto sus miras en el Pichichi, en su intento de reforzar el 9, ¿vale? En el Pichichi. Siguen insistiendo, siguen insistiendo en Sorlot. Y luego ya está Dobrik, ¿no? Pero claro, ya te ponen aquí. ¿Cómo? A ver, es que... ¿Cómo puede ser que tú me quieras decir que el Atlético de Madrid va a ir a por este chavalín? Y luego de decirme esto. No están por la labor de desembolsar 38 millones de la cláusula de Sorlot, ni mucho menos los 40 kilos que vale Dobrik. Obviamente, todos sabemos que el Atlético de Madrid no va a pagar cláusulas. Ya nos lo han dicho por activa y por pasiva, pero, o sea... No le cuento... No le... O sea, que no escribas sobre un tío que te puede valer... ¿Qué puede valer Julián Álvarez? 60, 70 millones... Diciendo que no vas a... Que no vas a pagar ninguna cláusula. O sea, no tiene sentido. Bueno, da igual. El gran alelo del Metropolitano es Julián Álvarez, ¿vale? Y dice... Julián Álvarez arranca el mercado como el gran alelo. Es tremendo, ¿eh? Evidentemente, desde el Metropolitano no hay ninguna posibilidad de competir económicamente con el City. Hasta ahí llegamos. La operación para tratar de vestir a Julián Álvarez de rojiblanco ya está en marcha. Será un trabajo arduo y con la posibilidad y con probabilidad de éxito realmente incierta. Pero si existe un mínimo para que se haga realidad, el Atlético no va a dudar en aprovecharlo. Bueno, yo espero que el Atlético de Madrid pueda pagar esos 60, 70 millones por Julián Álvarez. Si se puede. Cuidado. Tiene contratos cada 2028. 21,4 millones al River Plate. Tú dime a mí si el Atlético de Madrid no podía haber pagado 21,4 o 22 o 23 o 25 por Julián Álvarez en su momento. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Con un salario muy por encima de los que manejan el Metropolitano. Bueno, yo supongo que si va a ser titular indiscutible le dará un poco igual. Y ahora mismo suplente de lujo de Haaland. No parece la situación idónea para que el Atlético pueda acceder al atacante Julián Álvarez. Bien, ahora te lo pintan mal y ahora te dicen, pero, pero... Es precisamente la garantía de que dispondrá de mucho mayor protagonismo. Obviamente, lógico, le ofrece jugar de titular la Champions y el Mundial de Clubes de titular. Porque va a ser ser titular si viene Julián Álvarez, ¿sabes? En fin. Mucho más protagonismo del que disfruta en el Etihad. Una de las grandes bazas del Cruje Blanco para seducir a un futbolista de 24. En ese gesto es lo mejor, tío. Tras haber demostrado la capacidad de que no vive a la sombra de los grandes delanteros, ¿no? Ojo con esto. Si la llegada de Mbappé al Real Madrid provoca un efecto domino que llevaría a Rodrigo Góez al Manchester City, eso haría que Julián Álvarez se planteara una salida. O sea, que Isaac Suárez y David Medina me están diciendo que... Los Atléticos tenemos que soñar con que Rodrigo Góez llegue al City para que Julián se plantee salir, ¿no? Ok, ok, ok. Pues nada, habrá que estar atentos del culebrón de Rodrigo Góez, ¿vale? Porque así hay que estar atentos, porque eso haría el efecto domino, ¿no? Ok. Aunque desde el Atlético no ha habido una comunicación oficial con el City, sí se han producido los primeros tanteos para pulsar la receptividad del delantero, ¿no? Serían sus compañeros de la selección de Paul, Molina y Correa los primeros a entrar a darle la estima de la dirección deportiva y ojo, veis, así como la bondad del Cruje Blanco, en el que nadie duda que el 9 de Argentina encajaría como un guante. También aprovecharían para conocer su disposición, abrir la puerta en un intento de fichaje, que eso sí, no se presenta sencillo, ni aunque el Atlético contara con el visto bueno del jugador, puesto que el más complicado sería cuando el Manchester City entrara a la ecuación, ¿eh? El primer paso habría que darlo. Bueno, ok, vale, pues sacamos claro, así como conclusión, ¿no? Sacamos claro que el Atlético de Madrid tiene su gran nombre del verano, o al menos eso parece, que es Julián Álvarez. Sacamos en claro que está muy, muy difícil, pero que parece ser, según nos cuenta, que lo van a intentar. Que depende de Rodrigo Góez. Que Rodrigo Góez, si llegara al City, haría efecto dominó y Julián Álvarez estaría más cerca de salir del City, según dicen aquí, rumbo al Metropolitano. Que yo no tengo claro que el Atlético de Madrid vaya a pagar lo que le pide el City, o quiera, quiera pagar, o pueda pagar lo que le pide el City. Que no creo que el City le ponga muchos condicionantes a Julián Álvarez, pero tampoco te lo va a dejar baratísimo. A lo mejor 60 millones me he ido, pero 40, 45, 50, por esas cifras. Es un tipo de 24 años con un futuro por delante de locos. ¿Qué le han convencido los compañeros de la selección argentina? Oye, bien, que le han intentado convencer. Y que lo van a intentar. Me quedo con eso. Lo van a intentar. Ya a vosotros os lo creeréis, no os lo creeréis. Suena muy a humo. Suena muy a humo. Y suena a lo que os he dicho antes de mi teoría de opinión, ¿no? Primera de el gran nombre que necesita el Atlético de Madrid para, no tapar, pero para también sacarlo con el caso de la presentación de ayer de Mbappé. Es que cuadra. O sea, ayer presentaste a Mbappé, hoy te sacan a Julián Álvarez. Tiene sentido. Pero ilusiona, gente. Yo no voy a mentir. A mí me ilusiona. Aquí en el canal estamos para contar verdades o intentar contar noticias o intentar hablar de noticias ciertas. Y vamos a intentar que la ilusión no nos cierre. O sea, está complicadísimo. Complicadísimo. Dificilísimo. Prácticamente imposible. Bueno, imposible no me gusta decir en el mercado. Improbable. Prácticamente improbable. Pero cuidado. El gran nombre está ahí. El gran nombre está ahí. En fin, mi gente. Ahora sí que sí. Nos vemos ya mañana. Porque esto lo estáis viendo por la noche. Yo lo estoy hablando por la tarde, pero lo estáis viendo por la noche. Nos vemos mañana con la programación habitual y tal. Y mañana sí que tendremos ese directito que hoy no tenemos. Ojalá sigan sacando noticias, mi gente, de Julián Álvarez. Ojalá siga la rueda de Julián Álvarez y cada vez más positiva en el Atlético de Madrid. Pero me parece bastante difícil y me parece bastante complicado. Lo digo tal cual. Gente, dadle a like, eh. Dadle a like. Nos vemos. Chao, chao.